¿Cuál es la complicación más severa del streptococco betemolítico? El piógenes, betemolítico del grupo A. Recuerden, piógenes, betemolítico del grupo A. La más severa, la más grave, es la fiebre reumática, porque es una complicación sistémica que va a producir, muchas veces, valvulopatía. Valvulopatía, por eso es la complicación más severa. Porque las más frecuentes de la infección son los abscesos, ¿no? De la faringitis, ¿no? Su complicación más frecuente son los abscesos, pero la más grave es la fiebre reumática. Porque da carditis, artritis y a la larga genera valvulopatía reumática, ¿no? Muy bien. Luego está la glomerulonefritis poststreptococica también, ¿no? Que da síndrome nefrítico. Glomerulonefritis poststreptococca. Síndrome urémico-hemolítico, no, ese es el SHU, ¿no? ¿Eso quién produce? E. coli entero hemorrágico. E. coli entero hemorrágico. Artritis séptica es S. aureus, igual que osteomielitis. Osteomielitis y artritis séptica es S. aureus. Y miocarditis, generalmente virus, ¿no? Igual que la pericarditis. Generalmente es viral. Ya está. La más grave es la sistémica, que es la fiebre reumática. ¿Cuáles son las válvulas que más frecuentemente se afectan en la fiebre reumática? Las del lado izquierdo. Mitral y aórtica. A la cabeza, estenosis mitral es la secuela. Estas ya son las secuelas valvulares. Estenosis mitral. Insuficiencia mitral crónica. Insuficiencia aórtica crónica. Esas son las tres valvulopatías más frecuentes producidas por fiebre reumática. La cabeza, estenosis mitral. Segundo, insuficiencia mitral crónica. Tercero, insuficiencia aórtica crónica. ¿No? Ya está. Esto es la secuela, o sea, crónica, ¿no? Entonces, le da a los 15 años su fiebre reumática, a los 15 años, y a los 40, 45 años aparece la valvulopatía. Porque es la secuela valvular. Ahora, en el cuadro agudo, la fiebre reumática también genera valvulitis, ¿no? Y esa valvulitis de la fiebre reumática genera un soplo. Se llama de Carey-Cumse. Cuidado que les pregunte. ¿Quién produce el soplo de Carey-Cumse? La valvulitis por fiebre reumática. La valvulitis por fiebre reumática. De acuerdo con los criterios de Jones, de fiebre reumática, esto es fácil de recordarse con la mnemotecnia, ¿no? Cáncer es la mnemotecnia, ¿ya? Entonces, carditis, artritis, nódulos, corea de Sindenham y eritema marginato. Ya está. Carditis, artritis, nódulos, corea de Sindenham y eritema marginato. ¿Quién sale? Fiebre. Ya no puedes fallar en esa pregunta. Los demás son menores. Fiebre, BCG, PCR elevado. Esos son menores. Criterio mayor, más frecuente de la fiebre reumática. El más frecuente es la artritis. El más grave es la carditis. La pancarditis, ¿no? El más grave es la carditis. El más frecuente es la artritis. Es una poliartritis migratoria de articulaciones grandes. No es pequeñas, como la artritis reumatoide, ¿no? Es poliarticular migratoria de articulaciones grandes. La artritis de la fiebre reumática. Hay que dar aines. Cuando hay artritis, hay que dar aines. Entonces, joven deportista de alta competencia que tiene muerte súbita. ¿Cuál sería la causa de muerte súbita en jóvenes que hacen deporte? Miocardiopatía hipertrófica. Estos son los pacientes que hacen muerte súbita, ¿no? No, la dilatada, ojo, la miocardiopatía dilatada hace embolismos porque se asocia con FA. ¿Qué miocardiopatía hace embolismos? La dilatada, porque se asocia a fibrilación. Recuerden, causa de la dilatada, consumo de alcohol crónico. Causa de la hipertrófica, ataxia de Friedrich. Se asocia, ¿no? Con la ataxia de Friedrich. Y la última miocardiopatía es la restrictiva, ¿no? ¿Con quién se asocia la restrictiva? Amiloidosis. Si les preguntan, causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva, amiloidosis. Hipertrófica, ataxia de Friedrich. Y dilatada por consumo de alcohol. ¿Cuál es la causa de muerte en una embolia pulmonar? En la embolia pulmonar, doctores, en el tromboembolismo pulmonar, el paciente se muere por shock cardiogénico. Específicamente, ¿quién? El obstructivo, pues, ¿no? Shock obstructivo. Que en algunos casos lo colocan dentro del cardiogénico. ¿Por qué? Porque es una falla en la diástole. Produce una falla en la diástole. Igual que el taponamiento cardíaco. ¿Ya? Igual que el taponamiento cardíaco. De los siguientes enunciados, ¿cuál es la definición de shock séptico? Doctores, sepsis es un foco infeccioso que da falla de órgano. Pero responde a los fluidos. Eso es sepsis. Infección que da falla de órgano, pero responde a fluidos. Shock séptico es cuando ya no responde. Entonces acá el criterio es la B, ¿no? Es un cuadro, respuesta inflamatoria sistémica, asociada a falla de órgano y que necesita el uso de vasopresores. El shock séptico ya no responde a fluidos. Tiene que responder a vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Norepinefrina. Para el shock séptico, el vasopresor de elección es norepinefrina. Esa es la gran diferencia. La mortalidad en sepsis es 10%. En shock séptico es 40%. La mortalidad. Pues el diagnóstico debe ser temprano y el tratamiento oportuno. ¿Qué tipo de shock da taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, tromboembolismo pulmonar? Acuérdense de esos tres. El TEP, el neumotoras, atención y el taponamiento dan shock obstructivo porque comprometen la diástole del corazón. En cambio, ¿quiénes dan shock distributivo a la cabeza? Sepsis, anafilaxia, falla suprarrenal y el shock neurogénico. El neurogénico está dentro del distributivo. Cuando dicen trauma encefalocraniano, trauma vértebro medular y el paciente se choca, shock distributivo. El neurogénico está dentro del distributivo. Ahí está. Cardiogénico es por infarto. Bueno, por infarto, por arritmias. Ese es shock cardiogénico. Hipovolémico es el politraumatizado. Hemorragia digestiva. Pérdidas gastrointestinales. Por eso es la causa más frecuente de shock en pediatría. En el adulto, recuerden, la causa más frecuente es distributivo. En el niño es hipovolémico por pérdidas gastrointestinales. ¿Cuáles son los componentes de la llamada triada mortal del shock hemorrágico severo? La triada mortal del shock hemorrágico severo, que es ya el grado 3 y el grado 4, doctores. La triada mortal es la hipotermia, la alteración de la coagulación y acidosis metabólica. La hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Esa es la triada mortal. Cuando hay hipotermia, igual que en la sepsis, hipotermia es mal pronóstico. Es mal pronóstico la hipotermia. Doctores, cuando un paciente entra en shock, ¿cuál es el sistema que se activa? El simpático. Y del sistema endocrino, la glándula suprarrenal. Entonces, el simpático, ¿qué va a formar? Norepinefrina. En el sistema adrenal se produce más ACTH y más cortisol. Esa es la llamada respuesta neuroendocrina. Cuando el paciente entra en shock, se activa el simpático y se activa el eje suprarrenal. Pues hay más norepinefrina, hay más cortisol, hay más ACTH. Entonces, ¿qué hace el tono simpático? Levanta la función cardíaca. Ya que la norepinefrina va a estimular a los receptores beta 1 del corazón y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso, tú a un paciente chocado lo vas a encontrar así. Taquicárdico, pero hipotenso. Ese es el paciente chocado. Esta es la respuesta compensatoria. Taquicardia sinusoid. Eso es paciente en shock. Hemos visto en el síncope vasovagal, es al revés. Los dos están bajos. En el síncope vasovagal. Esa es la respuesta inmediata. También les preguntaron en el 2018, la respuesta neuroendocrina en el shock es descenso del estímulo adrenérgico. No. Aumente el estímulo simpático. Se inhibe la liberación del péptido natriolético. No. Disminuye la liberación de renina. No. Se activa el sistema renina también, angiotensina. La respuesta es la mayor liberación de ACTH y con ello aumenta el cortisol. Es que se activan las dos hormonas del estrés. Recuerden que la norepinefrina, la epinefrina es la hormona del estrés agudo. El cortisol es la hormona del estrés crónico. Cuando a la célula le llega menos flujo, se estresa, ¿no? Por eso manda que se activen estos dos sistemas. Paciente que acude por accidente de tránsito. 170, pero miren, el pulso es rápido, filiforme, piel fría. Por eso acuérdense los datos de shock. Siempre tú te acuerdas que está chocado cuando está hipotenso, ¿no? Sistólica menos, menor o igual a 90, diastólica menor o igual a 60. Si ves hipotensión, el paciente está chocado. Otro dato, les había mencionado, es la presión arterial media, menos de 65. También el paciente está chocado. Otro dato, el índice cardíaco, menos de 2.2. O la clínica, pues, ¿no? Piel fría, llenado capilar lento, también son datos de shock, ¿no? Entonces, si tú ves en un caso clínico estos datos, el paciente está chocado. Paciente hipotenso, paciente con presión arterial media baja, piel fría, llenado capilar. Miren, acá la presión está normal, sin embargo, clínicamente hay datos de hipoperfusión. El paciente está con piel fría, pálida, sed intensa, respiración rápida, adormecimiento. Pulso rápido, filiforme. Ese es el pulso del paciente en shock. El pulso rápido, pero de baja intensidad. Pulso filiforme. Y como tiene antecedente de un accidente de tránsito, lo más probable que sea un shock hipovolémico, ¿no? Por pérdida de volumen, porque está sangrando. En cambio, si nos dicen diabetes, tiene su úlcera y luego empieza a tener cuadros sistémicos, SIRS. Y alteraciones a nivel hematológico. El más característico, plaquetopenia. O sea, hay un foco infeccioso, la úlcera, que está produciendo falla de órgano. Por lo tanto, es una sepsis, que es una causa de shock distributivo. No puedes marcar shock séptico, porque para marcar shock séptico te tiene que decir que no responde a fluidos. Y sí responde a vasopresores. Ahí marcas shock séptico. Cuando te dicen, le pasamos fluidos y no responde. ¿Cuánto de fluidos? 30 mililitros por kilo de peso, recuerden. En las primeras tres horas se pasa al paciente con sepsis. 30 mililitros por kilo de cloruro de sodio. En las primeras tres horas. No responde. Es un shock séptico. ¿Qué hay que pasarle? Vasopresores. El de elección, norepinefrin. Y el año pasado te preguntaron, paciente adulto mayor que ingresa con hipotermia, taquicardia, hipotenso, oligúrico, leucopenia, plaquetopenia, miren, acidosis. Y le pasan fluidos y vasopresores y no hay respuesta. O sea, acá le das fluidos, le das norepinefrina y no hay respuesta. Y hay datos de mal pronóstico, ¿ya? ¿Cuál es el dato de mal pronóstico, miren? La hipotermia. La leucopenia. La acidosis metabólica. Esos son datos de mal pronóstico. Esto, doctores, es un shock séptico resistente. Porque la sepsis, hemos dicho, responde a fluidos. El shock séptico no responde a fluidos, pero responde a vasopresores. Y cuando no responde a fluidos y no responde a vasopresores, se llama shock séptico refractario resistente. ¿Qué le pasamos ahí? Corticoides. Cuando no hay respuesta, hacemos uso de los corticoides como última medida en el paciente, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de shock que presenta un paciente con presión media disminuida? Miren, presión arterial media disminuida. El paciente está chocado. Pulso filiforme, extremidades frías, llenado lento. Es un paciente en shock. Y como la piel está fría, el gasto está bajo. Ese es el dato. Gasto bajo, ¿no es cierto? Piel fría. Gasto alto es piel caliente. Típico del shock distributivo. En cambio, gasto bajo es del hipovolémico y del cardiogénico. Esos van con gasto bajo y por eso dan piel fría. Y esto ya es el mecanismo compensatorio, ¿no? Las respuestas vasculares, ¿ya? Entonces, acuérdense en los tipos de shock. Si les dicen, ¿no? Un paciente que tiene caída del gasto cardíaco, piel fría, pero está seco, ¿no? ¿Por qué? Porque su presión capilar pulmonar está normal. Entonces, piel fría y seco. ¿Qué tipo de shock es? Hipovolémico. Y como el gasto ha bajado, la resistencia aumenta. Y este es el mecanismo compensatorio. Esta es la compensación. ¿Correcto? Esta es la lesión inicial. Cuando hay un shock hipovolémico, el gasto cae. Está seco. La compensación es aumento de la resistencia para mantener la presión. Porque recuerden que gasto por resistencia es presión. Si a ti te dicen gasto bajo, pero el paciente está con edema agudo de pulmón. ¿Qué choque es, doctores? Cardiogénico. Es un paciente chocado, húmedo, con crépitos, cardiogénico. O el obstructivo también. Ambos son cardiogénicos. La diferencia es que en cardiogénico falla la sístole. En el obstructivo falla la diástole. Acá también la resistencia va a estar aumentada. Porque es el mecanismo compensatorio de la caída del gasto. Entonces, a ti te dicen gasto alto, o mejor dicho, la lesión inicial es la vasodilatación generalizada. Como se dilatan los vasos de forma generalizada, ¿quién cae? La resistencia. Cae la resistencia. El paciente está seco. Y su mecanismo compensatorio es aumento del gasto. Por eso te da piel caliente. ¿Qué choque es? Distributivo. Eso tiene que estar claro. El distributivo es caída de la resistencia. Porque hay una vasodilatación generalizada. Está seco el paciente. Y su gasto está aumentado. Por eso al shock distributivo le llaman shock con piel caliente. Porque va con gasto alto. Al hipovolémico, al cardiogénico, piel fría. Porque va con gasto bajo. ¿Ya? Respecto a la fisiopatología, el shock hipovolémico, ¿cuál es el principal factor desencadenante? No hay volumen. No hay volumen, no hay precarga. Por eso baja el gasto. Tu ley de Frank Starling, ¿no? Si no hay volumen, baja la precarga. Y si baja la precarga, baja el gasto cardíaco. Ese es el problema del shock hipovolémico. ¿Ya? Vasodilatación, eso es en el distributivo. Pero no venoso, sino arterial. ¿No? Distributivo. Vasodilatación. Muy bien. Y acá les daban un caso de mujer de 65 años, llevada por Disney, hipertensión, palidez, sudoración, con frialdad de extremidades. Dato de hipoperfusión. Y miren cuánto está la presión. 90-50. Es tipo tense. Está chocada. Llenado capilar lento. O sea, el paciente está en shock. ¿Qué tipo de shock? Busco si hay o no datos de congestión. Y miren, injurgitación yugular, positivo. Crépitos difusos en edema aguda de pulmón. Entonces, si te dan un shock con congestión pulmonar, congestión sistémica, rápidamente. Piensas en un shock cardiogénico. Es el único shock que te da congestión. Los demás están secos. El hipovolémico, el distributivo. Por lo tanto, el tratamiento, en el caso de shock cardiogénico, son las aminas, ¿no? Los sinotrópicos. Norepinefrina. Dobutamina también puede emplear. Dopamina. ¿Verdad? Dopamina. Ya habíamos visto en teoría la selectividad, ¿no? La norepinefrina, ¿a quién prefiere? Al alfa-1, ¿no? Que a los beta. La norepinefrina prefiere al alfa que al beta. Por eso es el vasopresor de elección. ¿Verdad? Muy bien. Nitroglicerina si solo fuera un edema hue de pulmón, ¿no? Y cloruro. Miren, ¿cuántos han marcado cloruro? Si el paciente está con su edema hue de pulmón, ¿le vas a pasar volumen? No, pues. Está congestionado. Al contrario. Restringes volumen. ¿En qué infarto le pasarías volumen? ¿Se acuerdan del dato? En el infarto, como da edema agudo, shock cardiogénico, le restringes volumen. Muy bien. En el del ventrículo derecho. Porque el infarto de ventrículo derecho produce shock hipovolémico. Ahí le pasas volumen. Pero en el infarto de ventrículo izquierdo, ese da shock cardiogénico, edema agudo. Ahí no le puedes pasar volumen. Pues está congestionado. Si le pasamos volumen, lo matamos al paciente. Entonces, tú tienes que definir si está en edema agudo de pulmón o en shock cardiogénico. Entonces, en edema agudo de pulmón, su presión está normal. Entonces, ahí le das furosemida, nitroglicerina, oxígeno. Pero si te dicen que ya está hipotenso, piel fría, llenado capilar lento, con edema agudo, eso ya es shock cardiogénico. Ahí le pasas aminas. Norepinefrina es de primera línea. Dobutamina. Dopamina. El concepto, entonces, tiene que estar claro. Y acá es una anafilaxia, ¿no? Ingiere alimentos, hace demapal prebral, más disnia. Entonces, fármacos, alimentos, generan una reacción alérgica grave, conocida con el nombre de anafilaxia. Que es una reacción de hipersensibilidad inmediata, mediada por IgE, cuyo tratamiento es epinefrina, ¿no? En el adulto, 0.4 a 0.5 miligramos. En el niño, 0.01 miligramos por kilo de peso. En el adulto, media ampollita. En el niño lactante, 0.01 miligramos por kilo de peso. Paciente con shock séptico. ¿Cuál es la primera medida terapéutica? La primera medida siempre es pasar fluidos. Esa es la primera medida. Luego pasas vasopresores. Una vez que lo has repletado de volumen, recién le pasas vasopresores, donde elección es norepinefrina. La norepinefrina. Bicarbonato, ya hemos hablado, en hipercalemia, en acidosis. Ahí pasas bicarbonato. Dopamina no está probado en sepsis. El que pasas en sepsis es norepinefrina, epinefrina también, pero dopamina no. Se ha asociado aumento de mortalidad. La dopamina es el inotrópico que no usamos en sepsis. Déjalo para shock cardiogénico. En shock cardiogénico sí puedes utilizar norepinefrina, dopamina o doputamina. En shock cardiogénico. Pero en sepsis, dopamina no. Y acá te hablaban de un paciente alcohólico que ingresa con malestar, fiebre, tos y dolor en hemitórax. Probable foco neumónico, ¿no es cierto? Y, miren cómo está, hipotenso. Entonces, ¿cuál es la primera actitud? Hay que pasarle fluidos, porque es un foco infeccioso que ya está produciendo hipotensión. Por lo tanto, el diagnóstico es sepsis. 30 mililitros por kilo de peso en las primeras tres horas. Esa es la recomendación de cloruro de sodio. Aumentas tu cobertura antibiótica amplio espectro en menos de una hora. Y si no responde a fluidos, vasopresores. Ese es el manejo de sepsis. Primero fluidos, aumentas tu cobertura antibiótica, no hay respuesta, vasopresores. Acá también, miren, fiebre, taquimnia, oliguria. Portador de sonda, ¿no? Y es tipo tenso, con ictericia, leucocitosis, con desviación izquierda. La falla hematológica, trombocitopenia. Recuerden los criterios de SOFA. Son seis criterios, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúas la falla neurológica? Glasgow. La falla hematológica, plaquetopenia. La falla respiratoria, PAFI. La falla hemodinámica, presión arterial sistólica. La falla renal, aumento de creatinina. Y la falla hepática, aumento de bilirrubina. O sea, en los seis parámetros que se evalúan en los criterios de SOFA. Si tú tienes un foco infeccioso con dos criterios de SOFA y es un paciente séptico, ¿qué tienes que pasarle? Fluidos. Coloides, no. Coloides es cuando vas a pasar bastantes fluidos. Cuando ya vas a pasar más de tres, cuatro litros de cloruro de sodio, en ese caso ya conviene pasar coloides. Porque recuerden que cuando doy cristaloides la reposición es de tres a uno. Cuando es coloides de uno a uno. Pero siempre de primera línea están los cristaloides, cloruro de sodio. Coloides alternativo. Paquete globular, cuando les digan que la hemoglobina es menos de siete. Ahí paquete, ¿no? Pero en el caso del shock hemorrágico, pues, ¿no? Acá estamos en un shock distributivo por sepsis. Ahí fluidos y aumentar la cobertura antibiótica. Y acuérdense, del ATLS el shock hemorrágico, ¿no? Si te dicen uno, es porque todo está normal. La frecuencia, la presión, normal. El 2 ya tiene taquicardia. El 3 tiene taquicardia con hipotensión y está confuso. Y el 4 está con taquicardia, hipotensión y está en coma o en estupor. Ya está. Entonces, miren, ¿dónde se choca? Y a partir del 3, ¿no? Aparece hipotensión. Porque a partir del 3 ya pierde más del 30% de su bolemia. Recuerden que ahí ya el paciente se choca, ¿no? Ya está. Respuesta, la 3. Porque acá te dicen taquicardia, hipotensión y está confuso. Grado 3. Taquicardia, hipotensión, confuso. Grado 3. Te hubieran dicho en coma, ahí marcabas 4 o estupor. El 1, no, pues el 1 está normal y el 2 solo tiene taquicardia. Acá te dice que ya tiene hipotensión, ¿no? Y acá adulto mayor, de modo abrupto, al esfuerzo tiene dolor retroesternal. Tiene varios episodios de dolor opresivo, ¿no es cierto? Con sobrepeso. Segundo ruido aumentado, murmullo audible, no ruidos agregados, resto de examen normal. ¿Será un TEP? ¿Qué factor de riesgo tenemos para TEP? Como tal sobrepeso no, es obesidad el factor del cáncer, reposo prolongado, etc. Además, este es un cuadro crónico, te dice antecedente de 3 episodios de dolor. No, entonces no. Acá la patología es probablemente una cardiopatía isquémica, ¿no? Una cardiopatía. Adulto mayor, varón y que tiene dolor de pecho asociado al esfuerzo, debo descartar una cardiopatía isquémica. Por eso la respuesta, cardíaca, ¿no? No es respiratorio, es cardíaca. Varón de 65 años, 6 horas después de prostatectomía con hematuria severa, miren lo que hace, hipotensión. Se ha hecho un shock hipovolémico por pérdida de sangre. ¿Cuál es la conducta? Fluidos. ¿Cuál es la que te da eso? La BEPO. Mantener el volumen arterial efectivo, ¿no? O sea, pasarle bastante fluido, porque está haciendo un shock hipovolémico con falla renal. En el caso del shock hipovolémico, recuerden, es de 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Y cuando la hemoglobina es menos de 7, pasar paquete globular, ¿ya? Paquete globular. 10 a 20, ¿no? En sepsis es 30 mililitros por kilo de peso. Ahí está, miren. El shock hipovolémico, 10 a 20 mililitros o 1 a 2 litros a chorro. 1 a 2 litros a chorro. Cuando hay un shock hipovolémico, pasamos 1 a 2 litros a chorro o 10 a 20 mililitros por kilo de peso. ¿Y hasta cuándo transfundimos? Hasta que la hemoglobina es más de 7. Ahí suspendemos la transfusión. Cuando ya la hemoglobina es más de 7, suspendemos la transfusión, ¿no? Y en el paciente con shock, ¿cuál de las medidas iniciales de máxima prioridad? Fluidos y oxígeno. Eso es para todo paciente, ¿no? Oxígeno, fluidos, cuando está con shock hipovolémico, cuando está con un shock, en este caso distributivo, hay que pasar rápidamente fluidos y oxígeno. Vasopresores es después. Primero es la fluidoterapia. Paciente extraído de emergencia con hemorragia alta y baja masiva. ¿Cuál es el plan de trabajo a ejecutar inmediatamente? A ver. Los que han marcado acá paquete globular es correcto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una hemorragia masiva, es probable que la hemoglobina esté menos de 7. Por lo tanto, hay que pasarle paquete globular. ¿Pero cuál es el problema acá? Que cuando el sangrado es masivo, doctores, ustedes van a tener que pasar muchas veces 5 a 7 paquetes globulares a más. Cuando el sangrado es masivo, hay que pasar bastantes paquetes globulares. Entonces, eso no es conveniente, porque al paciente lo vamos a sobrecargar de volumen. Porque recuerden que cada paquete globular tiene 350 mililitros de volumen. Entonces, si pasamos más volumen, hacemos una sobrecarga de volumen. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando es masivo, ya no es preferible solo pasar paquete globular, sino infusión de sangre total. Y esa es la única indicación para pasar sangre total, cuando el sangrado es masivo, cuando el sangrado es severo. Y voy a tener que pasar más de 5 a 7 paquetes globulares. Esa es la indicación para pasar sangre total. Porque ustedes saben que de la sangre total se sacan derivados, que viene a ser el paquete globular, que solo contiene glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Tú de la sangre total sacas eso. Paquete globular, plasma fresco que tiene factores de coagulación y plaquetas. Pero si el paciente tiene un sangrado masivo, ¿para qué lo vas a diferenciar? Porque cada vez que también tú pasas varios paquetes globulares, tienes que pasar plaquetas. Y si está alterado el perfil de coagulación, tienes que pasar factores de coagulación. Es por eso que cuando es masivo, es la indicación para pasar sangre total. Por eso la respuesta es la A, ¿ya, doctores? Ya está. Muy bien. Obviamente hay que contener la hemorragia, pero hasta contener la hemorragia, ese es ya el manejo específico, ¿no? Lo primero es reponer la bolemia. Coloides hemos dicho no, en este caso es hemorragia y plasma tampoco, ¿ya? Entonces, ojo, esa es la única indicación para pasar sangre total. Cuando les digan sangrado masivo severo o cuando voy a transfundir más de 5 a 7 paquetes al día, es mejor pasar sangre total. Y en esta pregunta del año pasado, que les colocaban un paciente con diarreas severas, vómitos, y miren cuánto estaba su presión. 60-40. Y estaba con taquicardia. O sea, era un shock piel fría, ¿no? Shock hipogolémico. Por pérdidas gastrointestinales. Entonces, doctores, y les preguntaban cuánto de volumen debo pasar. Cuando la pérdida es por pérdida gastrointestinal, en el shock hipogolémico habíamos visto en teoría que tienes que sumar las pérdidas insensibles, que es 1.5 litros. Y a esto le agregabas tu bolo, que es 20 mililitros por kilo de peso. Esa era la reposición. Entonces, pesa 60 kilos, 60 por 20 es 1.2 litros, ¿no es cierto? Más 1.5, 2.7 litros. Entonces, con arem da como clave la B, que es el que más se acerca. Entonces, las pérdidas insensibles más el bolo de 20 mililitros por kilo. Por eso hay que pasar 3 litros, ¿ya? Cuando es hemorrágico, es 10 a 20 mililitros por kilo. Cuando es hemorrágico, 10 a 20 mililitros. Cuando es gastrointestinal, tienen que considerar las pérdidas insensibles. ¿Ya, doctores? Bien, ahí hemos terminado. Gracias. 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 Gracias.